Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la noche de César, hoy miércoles 18 de mayo de 2011, aquí en Es Radio. Y cuenta la historia que a inicios del siglo XX, durante el proceso de descomposición de la monarquía alfonsina en España, se hizo a famoso un grupo de fascinerosos conocido como la Banda de la Porra. Su finalidad era sembrar el desorden incluso valiéndose de la violencia, para de esa manera facilitar determinados resultados electorales. Por supuesto, muchos de los componentes de la Banda de la Porra consideraban que sus acciones contribuían a la causa de la justicia y a la mejora de la situación social. Pero la triste realidad era que las órdenes derivaban de un personaje en la sombra, llamado Duca Azcal, que era propietario de varios teatros, dueño de algún periódico político de influencia y amigo personal de Pablo Iglesias, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Durante años, la Banda de la Porra de Duca Azcal fue interpretada como un fruto del malestar social y de la injusticia. La realidad era que se trataba de un amasijo de delincuentes, ignorantes y perdularios a las órdenes de lo más bajo de la izquierda española. A ellos se confiaban los trabajos sucios cuya autoría no resultaba conveniente que fuera puesta al descubierto. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la concentración de los denominados jóvenes indignados en la Puerta del Sol. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Primero, el 17 de este mes se desarrolló a partir de las 8 de la noche una concentración de algunos centenares de jóvenes en la Puerta del Sol de Madrid. Segundo, el Ministerio del Interior desplegó inmediatamente una veintena de furgones de antidisturbios en previsión de lo que pudieran hacer los concentrados. Tercero, la convocatoria se realizó a través de las redes sociales insistiéndose en establecer un paralelo con lo sucedido en las naciones árabes durante los últimos meses. Cuarto, en torno a las 12 de la noche, varios centenares seguían concentrados en la Puerta del Sol donde montaron una carpa con telas que colgaron de cuerdas atadas entre las farolas. Quinto, en torno a las 5 de la noche, la policía obligó a disolverse a los concentrados que a esas alturas ya recibían el apoyo de ultraizquierdistas conocidos como Willy Toledo. Sexto, en Barcelona, un grupo similar intentó hacer lo mismo en la Plaza de San Jaime pero la policía se lo impidió. Séptimo, el martes, minutos después de que agentes del Cuerpo Nacional de Policía desalojasen a los concentrados en la Puerta del Sol de Madrid, un buen número de los jóvenes sin futuro se dirigió hasta el cercano centro social ocupado de Casa Blanca ubicado en la calle Santa Isabel. Octavo, en el interior de ese edificio, al que no se permitió entrar a la prensa, se reunieron durante unas horas para acordar qué tipo de acto de protesta se emprendería a continuación. Noveno, desde allí partieron hasta los juzgados de Plaza Castilla donde atacaron a los periodistas y boicotearon sus equipos de trabajo poniendo vaselina en las lentes de las cámaras de vídeo y fotografía. Décimo, las acciones señaladas ponen de manifiesto que buen número de estos jóvenes, lejos de ser como pretenden, un movimiento ciudadano, independiente, participativo y apolítico, pertenecen a los habituales grupos antisistema. Un décimo, esa circunstancia explica que en las últimas horas dirigentes socialistas como José Blanco, Tomás Gómez, Jaime Lisabeski, Juan Luis Rascón, Lourdes Muñoz o Elviro Aranda hayan mostrado su comprensión hacia las protestas y llamado a canalizar su descontento votando a las candidaturas socialistas. Duodécimo, en términos semejantes se ha mostrado también el dirigente de Izquierda Unida, Cayo Lara, que como el Partido Socialista ha coincidido con los antisistemas, en movimientos como el de Nunca Máis, las movilizaciones del No a la Guerra o Hay Motivo. Décimo, tercero, las fuerzas de seguridad han alertado en varias ocasiones del peligro que presentan estos grupos que mantienen contacto regular con Batasuna ETA y que han recibido entrenamiento de SEGI en cursos de guerrilla urbana. Décimo, cuarto, la pretensión de los antisistema es mantenerla acampada hasta el domingo en que tendrán lugar las elecciones y convocar una movilización para el viernes o el sábado violando la jornada de reflexión. Décimo, quinto, el organismo que vigila por el buen cumplimiento de la campaña electoral ha emitido hoy un informe que ha trasladado a la delegación del Gobierno y a las partes afectadas en el que argumenta que acuerda que no autorizará esta convocatoria que se ha organizado a modo de asamblea para debatir los pasos a tomar por el colectivo que permanece en la Puerta del Sol desde las ocho del martes. Décimo, sexto, la Junta Electoral argumenta que según la legislación vigente se debe comunicar una concentración o manifestación con al menos diez días de margen salvo si los motivos son de alta necesidad o urgencia, lo que no sucede en este caso. Décimo, séptimo, por otro lado, la Junta Electoral considera que la petición de voto responsable a la que se hace referencia en la solicitud puede afectar a la campaña electoral y a la libertad de los ciudadanos en su derecho a voto. Que en estos momentos, con más de un 20% de tasa de desempleo y prácticamente un 40% de tasa de desempleo juvenil haya jóvenes indignados, parece no sólo normal, sino incluso obligado. Sin embargo, la concentración de las últimas horas resulta como mínimo sospechosa. Es sospechosa porque esos jóvenes no se han manifestado ni una sola vez en los últimos siete años mientras Rodríguez Zapatero y sus aliados nacionalistas hundían a España en la miseria y les privaban de un futuro digno. Es sospechosa porque esos jóvenes no se han manifestado ante la Moncloa o el Ministerio de Trabajo sino ante la sede de la Comunidad de Madrid, precisamente la única que crea empleo. Es sospechosa porque esos jóvenes no se han manifestado ante las sedes de UGT y Comisiones Obreras dos sindicatos que cobran por cada ere, que viven del contribuyente y que con sus acciones son culpables de la existencia de millones de parados. Es sospechosa porque esos jóvenes no se han manifestado frente a las sedes de los partidos nacionalistas catalanes que han convertido a Cataluña en la comunidad autónoma más endeudada de España y en una verdadera carcoma económica y política para el sistema democrático. Es sospechosa porque esos jóvenes no se han manifestado hasta que ha existido una posibilidad de que el Partido Popular provocara un vuelco electoral. Es sospechosa porque un sector importante de esos jóvenes son antisistema que han tenido contacto con la banda terrorista ETA. Y es sospechosa porque tienen como intención violar la jornada de reflexión como ya hizo Rubalcaba un 13 de marzo y tomar la calle el mismo día de las elecciones. Quizá sea cierto que entre esos centenares de jóvenes la mayoría son simples desengañados que sólo desean manifestar su frustración. Quizá. Pero mientras no encaminen esa frustración hacia sus principales culpables, mientras sigan guardando silencio sobre los que han arruinado este país, mientras mantengan contacto con organizaciones terroristas, y mientras pretendan superponerse a un proceso electoral, no podemos quitarnos de la cabeza que los que verdaderamente los dirigen ambicionan convertirlos en una versión contemporánea de aquella banda de la porra que actuaba a las órdenes de Duca Azcal, el amigo personal de Pablo Iglesias.